Hola amigos yo soy Javier Mota y estamos aquí en la escuela de manejo Bob Bondurant aquí en las afueras de Phoenix en Arizona. Esta es una escuela realmente una de las más famosas en todo el mundo y aquí Dodge con los modelos de la marca SRT. Tiene una nueva sociedad y están desarrollando clases no sólo para los dueños de los modelos de SRT sino para cualquier persona que quiera venir a tomar clases aquí en esta increíble instalación para el automovilismo. Estamos en la transmisión manual y bueno que estamos esperando aquí las instrucciones de los conductores profesionales que tiene esta escuela Bob Bondurant aquí en Arizona aquí manejando el nuevo Viper GT SRT, un auto obviamente con gran potencia así que aquí vamos, estamos en una formación Lead Follow y ya llegamos a la primera semana nos vemos que nos vemos en el próximo video el próximo video Y en el próximo video Gracias por ver el video. ¡Vamos! Increíble el poder que tiene este Viper y con la transmisión manual obviamente es más complicado manejarla. Hay que tener mucha precisión para poder controlar todo ese poder y siempre estar atento a lo que está pasando en la pista. Así que estamos entrando a PICS. Aquí una gran experiencia poder participar en estas clases de manejo con instructores profesionales y vehículos tan potentes como este Dodge Viper. Y realmente cualquiera que tenga la oportunidad de en cualquier momento venir a esta escuela Bob Bonduranda aquí en Arizona, altamente recomendable. Porque no solamente se aprende a manejar autos para la pista. Aquí se aprenden muchas maniobras que en algún momento es posible que nos salven la vida incluso cuando estamos en la calle. Porque vamos a tener la habilidad, el conocimiento para evitar situaciones de extremo peligro. Así que hasta la próxima. Nos despedimos aquí desde la escuela de manejo Bob Bonduranda con los vehículos Dodge SRT aquí en Arizona.